Que pesado, hermano, que no, que no vamos a ir andando en mi vieja, ya te lo he dicho, tío Pero que más te da, hermano, pues si vamos a ir comiendo, gracias Siempre le quieres comer por la gorra, siempre No por la gorra, hermano, pero luego nos pasamos una tarde de puta madre, cerveza Anda a tomar por culo ya A Dios, es que eres un richio, tío, todo el día esperando contigo, tío Te me das asco, te me das asco, te lo estoy diciendo Escúchame, su normal, ven ¿Qué? El otro día con la Nayar, al final, ¿qué? ¿Qué de qué? ¿Qué hiciste, hermano? ¿A ti qué más te da? No sé, a mí me suena la polla, hermano, pero que es la hermana del Richie, ¿sabes? ¿Cómo que dije, hermano? Que te va a poner a escuadra, compadre A ver si te va a poner a escuadra, yo lo creo ¿Qué me vas a poner, tonto, la polla? Eres un pojo, hermano Adiós, tía ¿Vamos a comer o qué? Venga, sí, anda, que estoy canino, hermano, me vas a quitar tú Me apoyan Siempre No, lo sabe la Virgen Ey Oye Se ca... Ah Ah, 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 ah Eh Vivir bajo presión hace que se me olvide Con tanta información no hay quien la focalice Perderla no es la intención, como aquel que dice Darle un uso de razón, aquí es lo que se pide Estoy bebiendo garrafón, como cada finde Se me salta el corazón cuando suena el timbre A veces es de hielo y a veces de mimbre Pero estás siempre enfrentado con mi propia, así que Loco, no te creas que busco escondite Estoy acostumbrado, me gusta más vivir al quite Aquí todos quieren ser libres Pero nunca fui más libre que cuando he estado en París gastando tickets Quien lo pille, quien lo pille, le pese a quien le pese Siempre tengo a lo mío pendiente de que regrese Podrán pasar meses, podrán pasar años Eso es lo que distingue a la gente de mis hermanos Estábamos todos sentados en el banco, en el barrio Pensando en llegar a lo alto Ahora que podemos siempre estamos girando Ya de este nivel no hay quien pueda bajar No sé, yo creo que ha quedado claro Charao de corazón pa' mi compadre Dano En Madrid atando el vínculo interconectado Si no te diste cuenta ahora apúntate el dato ¡San! El show que me pasó este beat, no pude resistirme Escribir barras es mi curro, no salgo every fin De hecho no salgo si no pongo música Cuidado con las pubis raps que te ponen la industria, es muy sucia Os suelto mad tunes y no estáis ready ¿Dónde estabas tú en las horas, heavy? Enséñale algo a los chavales como Papus en los libraries Salgo a la calle con las cholas Fendi, all eyes and me Aunque me siento más como un joven Dre Montando death row justo después del W-A Cien millas no puedes correr si el drama estaba en tu face Por más que juréis sabíamos que esa life era un fake Me siento Bishop sobre la azotea Antes vivía en un piso con treinta colegas con grietas goteras Paso de pibas, coquetas, coqueras Soplando la trompeta como Denzel en Moe Vera Oye, ¿cómo vas? Apágalo, achántalo que los tienes detrás Se esconden en el pantalón el OCB y el Haas Nos vemos a las 12 en el SPAC donde siempre va Ah, loco, ¿dónde estás? Apágalo, achántalo que los tienes detrás Se esconden en el pantalón el OCB y el Haas Nos vemos a las 12 en el SPAC porque el tren se va Ah, oye, ¿cómo vas? Apágalo, achántalo que los tienes detrás Se esconden en el pantalón el OCB y el Haas Nos vemos a las 12 en el SPAC donde siempre va Ah, loco, ¿dónde estás? Apágalo, achántalo que los tienes detrás Se esconden en el pantalón el OCB y el Haas Nos vemos a las 12 en el SPAC porque el tren se va